qué tal soy tu amigo jorge figueroa empieza el séptimo mes mes cabalístico mes de suerte mes de mala suerte yo no sé el mes de tu vida es julio estamos en el séptimo mes para lograr muchas cosas y estaba yo investigando en el teléfono porque hoy se celebra día de esto día de lo otro pero el día del ingeniero el día de los ovnis el día del periodista deportivo aquí tenemos uno el día internacional de las bolsas de plástico el día mundial del libro el día mundial del beso robado el día mundial de los vidas son tantos días que los seres humanos le estamos poniendo una intención y porque le estamos poniendo la intención a cada día porque queremos disfrutar y queremos encontrar cosas nuevas no es que existan no los hemos inventado para poder empezar a unir todas las buenas voluntades que tenemos los seres humanos imagínate si no celebráramos un día de algo el día de lápiz y bueno a escribir el día del beso robado pues qué lindo cuando estás casado o cuando andas de novia o de novio perdido verdad el día del estudiante que reprobó las clases pues que pare porque todos lo hemos hecho alguna vez o el día de las vacaciones pues estamos en un mes de ya que empiezan las vacaciones y nuestra mente empieza a cambiar uno se empieza a relajar y ese poder que tienen las vacaciones es algo formidable porque te olvidas del jefe te olvidas de las obligaciones y empiezas a pensar más empieza a estar casi que taciturno con un sol casi a 40 grados pero olvidándote de todo y empezar una conversación contigo mismo celebrar la vida es importante el día que tú celebres el día de jorge el día de marta el día de guillermo el día que tú quieras ese día vas a empezar a tenerte más valor como persona pero no sea que no quiero que solo solamente sea un día sino todos los días que vayas creciendo quiere temas es un mes para quererte más es un día para hacer más cosas por ti es un mes para que alrededor tuyo vean lo grande que tú eres pero ya hazlo celebra tu día y ponle tu nombre sabes por qué porque la vida corre y estás a tiempo